Música Bueno, pues empiezo mostrando mi colección partiendo del inicio de Marvel con las figuras pues de Diamond Seller, Kotobukiya, Iron Studios y empiezo también pues con la colección de cómics que arranca pues como suele ocurrir en los fans de cómics de Marvel sobre todo los actuales empieza con Vengadores Desunidos hay algunos detrás en plan pues la Secret World clásica algún cómic de origen de Cráneo Rojo, Magneto y demás pero bueno, cronológicamente pues desde Vengadores Desunidos y bueno, acompañando pues un poco con la estantería de las figuras Hulk, Magneto de Marvel Now Darth Evil de la serie Diorama de Capitán América y Iron Man el noveno clásico Deadpool una figura de coleccionista de Iron Studios del Thor clásico Venom el Venom real, el de los cómics, no el de la película el viejo Logan y Spiderman de Far From Home seguimos con más cómics la colección continúa por aquí algunos Funkos Doctor Muerte, Fénix bueno, Fénix Oscura de X-Men 3 Iron Man de Endgame y luego pues nada continuamos con más cómics de Marvel todo Marvel Deluxe y un poquito de Marvel Now y bueno, pues también pues los Funkos de Star Wars que veis ahí la colección de Gargoyles que es una de mis bueno, es mi serie favorita de animación y de las más top en general vale, pues también puedo enseñar por aquí las garras de Lobezno que el soporte pues lo hicimos entre mi padre y yo ya hace un montón de tiempo para colocarlas con sus placas militares una de ellas pues me la hizo también mi padre cuando era pequeño cuando salió X-Men 2 de hecho es la forma de X-Men 2 y las otras pues son compradas de X-Men Lobezno Origen tenemos también el bastón de Loki la lanza continuo por aquí con algunos Funkos más de todos estos son de Marvel algunos son ediciones especiales otros son más comunes con algún busto también hay un poco de todo de lo que es Marvel y detrás hay alguno más lo que pasa que bueno se ve un poco regular más, bueno esto sí lo que enseñamos colección, Sin City libros de Star Wars en general películas bueno un poco un poco de todo y luego bajamos también ya pues a esta parte de aquí el corazón de Tony Stark fue un regalo de un de un buen amigo para un cumple Funkos de la Orden Negra y arriba bueno tengo un mineral porque quise hacerme con las gemas del infinito y bueno pues esta es la del alma que como tal pues es un poco difícil de encontrar entonces tengo un cuarzo dorado creo que era o naranja no sé ahora mismo muy bien cuál es que me da bastante el pego más cómics aquí tengo de Lobezno más todavía de colección de El Castigador alguno así suelto también y bueno ahí tengo más más cómics y bueno aquí tengo algo también bastante importante como es el escudo del Capitán América que claro está detrás de la puerta porque no quedan más cojones no hay más sitio pero bueno ahí está colgado y luciendo algunas figuras más de en este caso el Doctor Extraño de Diamond Select una versión deluxe de Thanos de Endgame y luego pues aquí también está el Ojo de Agamotto la Gema del Tiempo que luce o sea tiene luz pero la verdad que no o sea tengo que quitar las pilas porque por lo general no las suelo tener encendidas entonces para que no se me estropeen pues lo suelo tener apagado Capitán América con el martillo y luego pues aquí tenemos el Tesseracto también de un chico que es de Perú que lo fabrica no es el de el de la colección esta como se llama Marvel Legends creo que es no es es un metacrilato y también tiene luz por dentro lo que pasa que es lo mismo tengo quitada la la bombilla un Batman de Black and White también y luego tengo aquí el Orbe que ahora os voy a enseñar por dentro también como es es del mismo chico que hizo el Tesseracto lo que pasa que por ejemplo en el interior había una gema que era pues de silicona y la verdad que no no me molaba mucho entonces compré una una matista a ver si la enfoca bien como si fuera la gema del poder luego también tengo el Batarang de Batman de Ben Affleck mi favorito y con su soporte y demás la verdad que es muy bueno una calidad bastante buena también tengo aquí el la brújula del Capitán América a ver si puedo abrirla con una sola mano la brújula con con Peggy muy chula también la verdad aquí algunas figuras también de Iron Studios a cráneo rojo en en Infinity War como protector de la gema del alma Thanos también de Infinity War un busto del Doctor Muerte que la verdad estoy deseando que que salga ya en las películas porque es uno de mis personajes favoritos el guantelete de Thanos de de Marvel Legends creo que era si este es de o de no me acuerdo realmente de la marca y el Mjolnir también con una bufandita naranja también muy cuca este la verdad me lo trajeron de China y joder fue una odisea porque me lo pararon en aduanas porque era un arma tú fíjate pero bueno la verdad que fue fue una odisea conseguirlo y es verdad que al final gracias a un colega que me lo pudo me lo pudo conseguir bien vamos yo le decía tío eres el digno porque porque has podido conseguirlo aquí un poquito de todo también una figura deluxe que me regaló también un colega para un cumple de Ezio de la saga Assassin's Creed un Dark Mowl que realmente es un bote de champú que lo tengo desde que salió la película ahí está sin usar pero joder la verdad que muy muy guay Batman de Ben Affleck también de la Liga de la Justicia más cómics detrás cómics que no falten Kratos un Spiderman y luego pues pasamos a la zona un poco de Juego de Tronos con la colección hasta la fecha a ver si quiere el señor Martin y saca la continuación con el Trono de Hierro también y los Funkos de Daenerys y el Rey de la Noche y luego por aquí pues tenemos varias figuras también una de Cotobuquilla del Capitán América de una escala bastante grande también un Thor que la verdad cuando lo vi pensaba que era un Hot Toys pero no lo es pero la calidad es muy muy buena el parecido la cara está súper súper bien hecha y la calidad está muy bien detrás tiene la cabeza de Surtur y esta es una figura esta fue la primera figura que tuve yo de Iron Studios que es el Hull de Thor Ragnarok y bueno algunos Funkos también de Magneto y el profesor Xavier de las películas y el casco de Iron Man de la colección esta que salió en el kiosco pero que era carísima entonces pues mira la máscara está muy bien el casco y el cuerpo pues ya ya no lo imaginamos otra figura de Batman de Black and White también numerada y seriada la verdad que en cuanto la vi me enamoré de ella es la hostia un Darth Vader de Cotobuquilla también que tiene bastante tiempo y bueno tres amigos abajo Yoda un Kodama y Snape y bueno que están colocadas aquí con las tres señores de los anillos los dos sables de luz de Anakin Skywalker y de Darth Vader los dos juntos y mi personaje favorito de la saga y bueno tenía que estar en la pared con las espadas y esta es la parte del estudio aquí tengo un popurrí de cosas de lo que no coge en el otro sitio figuras de Marvel tanto de Diamond Cellet como Iron Studios y Funkos también el Caballero Luna el Duende Verde y luego pues también figuras de Magneto que me flipa la Bruja Escarlata que tuve una odisea con ella para conseguirla pero bueno al fin está ahí Funkos como veis también Thor Spiderman luego también por esta zona de aquí más cómics algún Funko más alguno muy especial cómics vamos todos los que quieras y más y aumentando la colección también dos exclusivos de Wandavision que también costó en conseguirlos pero ahí están de Caballero Luna con su tiene que pasar por enfermería que se le ha jodido el palo pero bueno se arregla enseguida aquí ya te digo un poco random las cosas pero bueno según se vaya llenando pues así y bueno aquí hay un poco unido el Señor de los Anillos y algo de Star Wars pero porque es que no tengo más espacio y tiene que estar así colocado casco de Mandaloriano y el casco de Darth Vader también aquí ya vamos con con un personaje que no me gusta mucho que es Batman como podéis ver pues bueno tampoco un detalle no no muchas cosas el Tumblr de de Lego también en esta figura de Iron Studios de de Batfleck de la Liga de la Justicia de Zack Snyder dos murcielaguillos que me regalaron mis sobrinas de Batman y luego pues ya también vamos bajando por aquí cómics de Batman perdón por el dedo figuras figuras del Joker Batman por aquí cositas de Star Wars también también esta figura que me flipa de Batman v Superman de Superman luchando con con Batman con el traje con la armadura Kratos detrás también aquí también un poco de C aunque está bueno goliad ahí con las alas plegadas Darkseid de la Liga de la Justicia de Zack Snyder más cómics de Batman la varita de Voldemort y la varita de Saúco que son mis favoritas tengo que hacerme con la de Snape que es mi personaje favorito y luego aquí un poquito un poco a lo random colocado con la la lámpara de Aladín que desde pequeño siempre la estuve buscando por todos lados y hace bueno no hace ni un año en Toledo en una tienda árabe pues las encontré y es tal cual así que para colección pues siempre está bien y luego pues tengo también la edición coleccionista de God of War Ragnarok que la sacaron con con el Mjolnir y la caja del portal de de los mundos y joder la verdad que es una pasada la calidad del Mjolnir y demás es es brutal